Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar la dialéctica de la naturaleza en Engels, pero también vamos a hacer unos acercamientos críticos a partir de otras reflexiones sobre el tema precisamente de dialéctica de la naturaleza. Para eso nos va a estar acompañando Carles Soriano, que es autor de Antropoceno, Reproducción de Capital y Comunismo y también es profesor en la Universidad de Barcelona. También está con nosotras Francisco Navarro, del Seminario TAIFA, y Chris Gilbert y mi persona, ambos del equipo de Escuela de Cuadros. Bueno, Carles y Francisco, gracias por estar aquí con nosotras. Y antes de empezar, bueno, vamos a recoger unas cuestiones básicas para, unos apuntes para la lectura, ¿no? Bueno, como les decíamos, el texto que vamos a estar estudiando, leyendo, debatiendo es Dialéctica de la naturaleza. Ese texto lo escribe Engels entre, bueno, en realidad, más que un texto, es una compilación de anotaciones, lo escribe entre 1873 y 1883, más o menos. Creo que esas son las fechas correctas. Y, bueno, esas anotaciones no fueron publicadas hasta el año 25 en la Unión Soviética, fueron publicadas por la primera vez. Ese texto se puede descargar abajo, lo pueden leer ustedes abajo, pero además también nos acompaña en esta lectura de Engels un texto de Rock ni Piedra que se llama Marxismo y Dialéctica de la naturaleza, un texto del 2017, que, bueno, nos ayuda a acotar o acercarnos a algunos de los elementos importantes en el texto Dialéctica de la naturaleza y todos los debates que se han dado alrededor de este término, de este concepto, que es, por demás, un concepto bastante polémico, ¿no? No voy a entrarle a la polémica en este momento, porque en gran medida esa, pues, va a ser uno de los elementos importantes en el debate del día de hoy. Más bien, yo lo que querría, Carles, es pedirte que nos introduzcas al texto y al contexto en el que lo escribe Engels, este texto Dialéctica de la naturaleza, pues, para que luego vayamos centrándole algunos de los elementos principales que allí emergen. Y gracias de nuevo, Carles, por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias, Sira. Y, bueno, también a Cris por haberme invitado al programa de Escuela de Cuadros que, bueno, hace tiempo que lo había visto y hace una labor encomiable, ¿no? Y aprovecho para saludar a Francisco que estamos aquí cerca el uno del otro, cerca de Barcelona, pero apenas nos vemos y, bueno, pues, gracias a la Escuela de Cuadros que vamos a estar charlando sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo quería hacer una breve reflexión acerca de la dialéctica, ¿no? La dialéctica es un tema complejísimo y de mucha profundidad filosófica, ¿no? Se remonta a la antigua Grecia con Heráclito, Zenón y otros, ¿no? Y también a la filosofía del Tao, que estas serían formas primitivas de dialéctica según el filósofo soviético irienco, ¿no? Es un tema que tiene que ver en última instancia con la relación entre el ser y el pensar, es decir, cómo conocemos el mundo, ¿no? Y, bueno, como tú decías, Sira ha suscitado muchísimos debates y el marxismo, pues, no ha estado exento de ellos, ¿no? Como ya debemos. Entonces, sobre el texto de Engels, claro, es un texto que sí, Engels escribe un poco a salto de mata, ¿no? Entre 1873 y 1886, ¿no? Tiene un estadio muy preliminar, es un texto inacabado, ¿no? Que se publica luego en el 25, como tú dices, ¿no? En el 25, pero está en un estadio muy desbozo, ¿no? Yo diría incluso, por comparar con otro texto clásico del marxismo, está en un estadio más preliminar que los Urundices, ¿no? Entonces no tiene una estructura interna plenamente definida, ¿no? Engels escribe en esa época, pues, el antiduring del socialismo utópico al socialismo científico, el origen de la familia, la propiedad privada y del Estado, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, además se ocupa de asuntos relacionados con la primera internacional, con el hecho de finiquitarla, ¿no? Y también con la comuna de París, ¿no? Que tuvo lugar en 1871. Y después de esta época, ya y hasta su muerte, pues, él se dedicará a compilar y publicar los libros dos y tres del Capital. Entonces, pues, bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de abordar la lectura de este texto, ¿no? Es un texto que está muy emparentado con el antiduring, ¿no? En el antiduring hay varios capítulos dedicados a la filosofía de la naturaleza y en la dialéctica de Engels, pues, también figura el prefacio, el antiguo prefacio del antiduring. Ambos textos, diríamos que son los textos fundacionales de la dialéctica materialista. Bueno, también hay que tener en cuenta que, claro, algunas de las cosas que dice Engels respecto a las ciencias naturales positivas, ¿no? Como, por ejemplo, la química, la física, la biología, la astrología y otras, ¿no? Pues han quedado obsoletas, ¿no? Después de 150 años, estas ciencias han avanzado, ¿no? Y hay cuestiones que han sido superadas respecto a cómo las plantea Engels, ¿no? Por ejemplo, por citar solo una, ¿no? Él menciona al éter como medio a través del cual se transmite la luz porque eso era lo que se creía en aquella época. Bueno, pues, habiendo dicho esto, me gustaría decir cuatro cosas rápidas sobre, bueno, cuáles son las premisas, las hipótesis, los objetivos de Engels con este texto, ¿no? Entonces, él considera que la dialéctica ya ha sido demostrada y aplicada con éxito a la comprensión de un problema concreto de las ciencias sociales, ¿no? De la economía política. Esto lo vemos, por ejemplo, en la página 47, donde dice, es mérito de Marx el hecho de que fuese el primero en volver a poner en primer plano el olvidado método dialéctico, su relación con la dialéctica hegeliana y su diferencia con éxito. Y al mismo tiempo, el primero en aplicar ese método, en el capital, a los hechos de una ciencia empírica, la economía política. Luego, también, pues, bueno, Engels parte de una posición que es estrictamente materialista, ¿no? Él considera que la concepción materialista de la historia ya ha sido expuesta por él y por Marx en la ideología alemana, ¿no? Y entonces Engels asume que también es necesaria una posición, una concepción, perdón, materialista de la naturaleza, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en la página 40, donde dice que nada es eterno, salvo la materia y en eterno movimiento, en eterno cambio. Y las leyes según las cuales se mueve el cambio. O también, en la página 160, explícitamente dice que la concepción materialista de la naturaleza no significa otra cosa que la concepción simple de la naturaleza tal como es, sin agregados ajenas. Entonces, desde la perspectiva de Engels, lo que hay es materia y movimiento de materia, ¿no? Y, por tanto, la materia y su movimiento están en el origen de todo. Entonces, si esto es así, la dialéctica de la mente no va a ser más que el reflejo de las formas de movimiento del mundo real, tanto de la naturaleza como de la historia. Por tanto, Engels concibe la dialéctica como la ciencia de las leyes más generales de todo movimiento. Es decir, estas leyes, entonces, han de ser válidas, tanto para el movimiento de la naturaleza y la historia humana, como para el movimiento del pensamiento. Entonces, el propósito de Engels, curiosamente, lo encontramos explicitado en el Antirul, y no en el libro que nos ocupa, ¿no? Allí dice que su propósito es convencerme en detalle de que en la naturaleza rigen las mismas leyes dialécticas del movimiento entre la confusión de innumerables modificaciones que igualmente dominan en la historia la aparente casualidad de los sucesos. Pues bueno, para resumir, Engels considera que la dialéctica debe darse en la naturaleza y intentará encontrar en la propia naturaleza y en las distintas ciencias naturales que la estudian las leyes dialécticas generales que rigen también el desarrollo de la historia humana. En otras palabras, lo que va a hacer Engels en este libro es elaborar una concepción dialéctica y materialista de la naturaleza. Buenas, hola, Carlos. Hola, hola, hola. Bueno, a mí me gustaría que, bueno, que incidieramos en la diferencia entre la dialéctica que considera la naturaleza fuera o el hombre fuera de la naturaleza y el hombre dentro de la misma naturaleza, ¿no? Considerar que, bueno, hacer esta distinción yo creo que es importante partir también de hacer esta distinción de decir hay una dialéctica propia en la misma naturaleza y hay una idea de que la dialéctica únicamente se produce en el ser humano, ¿no? La idea viene también, ¿no?, de que el hombre es naturaleza, ¿no? Y eso muchas veces se nos olvida este concepto, esta idea materialista, de tanto de Engels como de Marx, de que consideraban al hombre como parte de la naturaleza, como incluso no la cabeza pensante, ¿no?, de la parte pensante, ¿no?, racional de la naturaleza. Y, por lo tanto, no se puede separar esta dialéctica y no se le puede atribuir la dialéctica únicamente al hombre y no a la naturaleza, ¿no?, porque al final el hombre es una parte de la naturaleza. Cuando el hombre tiene una relación dialéctica con la naturaleza, es la naturaleza con ella misma, ¿no?, por mucho que sea la parte que le pueden llamar racional. Y aquí es, bueno, creo que sería interesante definir esta diferencia y ver qué implicaciones tienes en cuanto al marxismo más occidental y al marxismo más, ¿no?, que ha sido como más crítico con esta idea. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es una cuestión que ha generado un debate muy intenso, ¿no? Si la naturaleza es dialéctica por sí misma o, por el contrario, pues es un aporte del pensamiento humano y de la praxis humana sobre la naturaleza la que le da ese carácter dialéctico. Entonces, este ha sido un caballo de batalla del marxismo. Bueno, pues, bueno, en realidad esto es lo que el tema, el central del texto de Rodney Piedra Vensidia, ¿no?, que es el texto de Apolo que teníamos aquí para este programa, ¿no? Él se ocupa precisamente de este debate, ¿no?, y pues da sus razones, toma partido ya de buen principio, ¿no? Y, bueno, yo personalmente, claro, a mí se me hace como muy difícil pensar que la naturaleza sea dialéctica pues porque el ser humano al pensar sobre ella y al actuar sobre ella le contiene este carácter, ¿no? Como tú decías, pues, evidentemente, además, pues, claro, los humanos son fruto de la diferenciación de la materia a lo largo de lo que se conocía antes como la historia natural, ¿no?, de la historia de la Tierra en este caso, ¿no? Y entonces, pues, sí, el propio Engels en su obra, ¿no?, pues, utiliza esta expresión que decías tú, ¿no?, del ser humano como cuerpo pensante de la naturaleza, incluso también se refiere a el pensamiento como atributo de la materia. Claro, es un cuerpo pensante que piensa sobre cómo piensa y sobre lo que tiene fuera de su pensamiento, ¿no? Y eso es lo que, por eso resulta tan complejo el tema, ¿no? Pero, como decía, pues, se me hace muy difícil pensar que pueda, que si hay dialéctica en la naturaleza y si vemos lo que es la diferenciación de la materia, ¿no?, desde materia inorgánica, materia orgánica, materia viva, materia viva pensante, con todos los subconjuntos, ¿no? O sea, la materia viva ahí dentro, ¿no? La materia viva, pues, pasa también desde materia viva unicelular, multicelular, más compleja, en fin, se va complejizando todo, ¿no? Pues, si eso es dialéctico porque se produce en líneas generales por la negación de lo que es precedente y por el desarrollo de ese contrario, ¿no?, pues, claro, se me hace muy difícil. No llego a comprender cómo puede ser que el pensamiento humano haya dado ese carácter evolutivo general a la naturaleza. Claro, es muy interesante cómo el texto está al centro, cómo apunta Rodney Piedra. El texto está en el centro de debates entre marxismo occidental, marxismo soviético, pero me gustaría enfocarme más en como un problema teórico, que sería que, parece que si el marxismo, por un lado, el concepto de una dialéctica de la naturaleza, parece que es casi necesario si el marxismo va a abordar problemas de la naturaleza, sobre todo los problemas ambientales, climáticos que tenemos. Pero, por otro lado, estamos entre dos, digamos, eso es lo que abre la posibilidad de una dialéctica de la naturaleza. Por otro lado, existe el peligro de una especie de colapsar las diferencias entre la sociedad y la dialéctica histórica humana y la dialéctica de la naturaleza. Entonces, me parece importante que, por un lado, aceptamos el concepto de la dialéctica de la naturaleza, por otro lado, resguardamos una especie de autonomía, un índice de autonomía en la historia. Y el texto, pese a algunas declaraciones de Engels en que aparentemente Engels dice que se pueden aplicar las leyes de la naturaleza sin más a la sociedad humana, por otro lado, de vez en cuando apunta a leyes emergentes en la sociedad humana que le da una especie de diferencia específica. Por ejemplo, en la parte del papel del trabajo en convertir el mono en hombre, se nota como el mismo trabajo introduce un nuevo metabolismo y este metabolismo social introduce una diferencia específica en la sociedad humana. Entonces, no sé si quieres desesposar un poco estos dos, digamos, la utilidad de una dialéctica de la naturaleza, por otro lado, si el máximo o las ciencias sociales van a abordar problemas de la ciencia, de los problemas climáticos, y por otro lado, la importancia de resguardar, o cómo el mismo texto de Engels nos ayuda en resguardar una diferencia específica en el materialismo histórico. Claro, es cierto, ¿no? O sea, hay que preservar estas categorías, ¿no? Lo social, lo natural, lo humano, lo natural, ¿no? Porque si no, como tú decías, pues se hace una especie de batiburrillo, ¿no? Y no se puede comprender nada, ¿no? Entonces, son categorías que deben diferenciarse y deben analizarse, en primer lugar, por separado, debe hacerse abstracción de unas de otras, ¿no? Y dentro de esas mismas categorías de otras muchas cosas, ¿no? para poder luego abordar, pues, su interprenotación, ¿no? Cómo se interaccionan unas con otras, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, claro, son categorías que hay que separar para poder luego volverlas a juntar y, bueno, por ejemplo, pues, ver cómo se está dando esta crisis medioambiental a nivel planetario que tenemos en curso, ¿no? Para poder entenderla correctamente, se ha tenido que hacer previamente ese análisis por separado de lo que es el mundo natural y de lo que es el mundo social, ¿no? Porque si no, si se aborda todo en conjunto, sin esa separación y esa abstracción una cosa de otra y ese análisis particularizado, pues, resulta imposible abordar, bueno, no solo esto, sino prácticamente todo, ¿no? La aplicación y la elaboración conceptual es algo fundamental para poder comprender las cosas, ¿no? Claro, pero lo social tiene sus propias leyes, evidentemente, como tú decías, claro, claro. Si ni más lejos, pues, bueno, hay leyes de la producción social, hay leyes de la producción social capitalista, ¿no? Que son leyes que no rigen para nada en lo natural. La ley de la tasa de crecimiento de ganancia, pues, en la naturaleza no es una ley constitutiva de la naturaleza, de lo natural, ¿no? O la ley de la acumulación capitalista. Ni tan solo es una ley constitutiva del ser humano, sino de un modo particular de producir, ¿no? Entonces, pues, claro, son leyes propias de lo humano, de lo social y de modos específicos de lo humano, ¿no? Estas leyes, como decías, no son constitutivas de lo natural, pero al revés, sí. Las leyes, pues, yo dije, de la química orgánica o de la química enogánica son constitutivas de lo humano y de lo social, son constitutivas de las personas mismas, ¿no? Que rigen absolutamente para todos los humanos, ¿no? Pero al revés, como decía, pues, no es así, ¿no? De manera que a cada evolución de la materia, ¿no?, le corresponden leyes nuevas que son propias, ¿no? Pero que no anulan las leyes anteriores de estadios evolutivos precedentes, sino que las incorporan en su interior. En cuanto a las leyes, evidente, las leyes que, las tres leyes que, de alguna forma, se presentan de... La presentación es bastante esquemática y es fácil hacerles una... una crítica a las leyes, ¿no? Y precisamente de allí es de donde se deriva que en el marxismo occidental, pues, que es en la escuela de Frankfurt, etc., y posteriormente, pues, en otras escuelas, en otros esquemas interpretativos, pues, se niega que la naturaleza sea dialéctica en sí misma, precisamente a partir de... de una interpretación algo... de una interpretación de una propuesta de Engels que, en efecto, es algo esquemática en sí mismo, pero que también, como decía Cris, pues, puede tener... puede tener algunos elementos que, efectivamente, en este momento de crisis ambiental producida por el modo de producción capitalista, pues, nos pueden ayudar a interpretar e incluso a proponer una salida a futuro. Entonces, tú eres... tú eres, Carles, tú eres científico. No sé si hay algunos elementos dentro de las... tres leyes que marca allí Engels que te parecen interesantes, específicamente, en cuanto al momento en el que estamos viviendo o, en general, en cuanto a la construcción de una sociedad justa, de una sociedad poscapitalista, de una sociedad socialista. Pues, claro, Engels, sí, menciona las tres... Bueno, en realidad no. En realidad solo... Creo que solo trata específicamente, específicamente, teniendo en cuenta siempre, como tú decías, ese carácter inacabado y muy fragmentario de su texto, ¿no? Pero, si no recuerdo mal, solo trata con un poco de profundidad la ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa. Porque las otras dos, que, bueno, es lo que quería indicar, ¿no? Son leyes de... Son las leyes de Hegel. Las tres leyes clásicas de la dialéctica son... Están en Hegel, ¿no? Y, entonces, de estas tres, Engels, pues, todo aborda con cierta profundidad esta de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa, ¿no? Que pone el ejemplo este de... Que por adición de átomos de carbono o de hidrógeno a la molécula de... de hidrocarburos, ¿no? Pues, la adición de uno u otro átomo, pues, cambia las propiedades físico-químicas de la molécula y tú tienes otra sustancia, ¿no? Metano, etano o las que sean, ¿no? Pues, este es un ejemplo que da Engels de la transformación de la cantidad en calidad, ¿no? La cantidad de una molécula hace que la... que... de un átomo en la molécula hace que la molécula tenga propiedades distintas, que la sustancia sea cualitativamente otra, ¿no? Bueno, claro, estas tres leyes, luego todo esto fue desarrollado después de Engels me refiero, ¿no? Fue desarrollado con más o menos profundidad por el marxismo soviético, ¿no? Y se... se... mencionaron otras leyes o principios, ¿no? Que, bueno, también hay que decir que aquí estamos hablando de cosas que son leyes o principios muy generales, o sea, principios absolutamente generales del del movimiento de la materia, de cómo se mueve y evoluciona la materia y de cómo según los principios materialistas de Engels y de su escuela, digamos, ¿no? Pues también son leyes, entonces, de cómo nosotros comprendemos ese movimiento de la materia, la materia y su movimiento, y, por tanto, son leyes de la cognición, de la lógica, ¿no? La lógica es la ciencia que estudia las formas del pensar, ¿no? Pues, bueno, todo esto, como decía, se desarrolló por el marxismo soviético en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y, por ejemplo, se formuló también alguna otra, ¿no? Que ahora me viene así rápidamente, pues, más en cuanto a leyes de la lógica, ¿no? La ley o principio de la elevación de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Que es como un principio fundamental para que nos guía en la comprensión de los hechos que observamos, ¿no? En su comprensión y en el proceso de elaboración conceptual, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las tres leyes estas, sí, se pueden ridiculizar, ¿no? Muy fácilmente, como tú me parece que insinuabas, ¿no? Que decías. Y, bueno, puede que parte del marxismo occidental haya procedido por esa vía, ¿no? Tampoco no conozco en detalle lo que dicen por ejemplo Alfred Schmitt de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, puede que haya habido algo de eso. Comentando lo que estaban, las leyes de cantidad y calidad, ¿no? De cómo hay estas variaciones, yo sí que te quería hacer una pregunta en cómo, porque, bueno, en cómo relacionar, cómo podemos relacionar esto y el ejemplo que has puesto, ¿no? Con el metano y tal, ¿cómo podemos relacionar esto con las leyes de la termodinámica? La primera y la segunda ley, especialmente la segunda, Que habla que todo proceso tiene una, tiene una pérdida, tiene un aumento de desorden en términos de metano o términos de carbono no es una pérdida de calor, ¿no? Y por lo tanto de aprovechamiento para el uso, para el uso industrial. En este sentido, esta dialéctica, por ejemplo, las leyes de la termodinámica, ¿qué aportan a estas leyes que estábamos comentando, ¿no? De estos cambios que son de Hegel y que son muy generales y que son anteriores? Bueno, claro, es curioso sobre las leyes de la termodinámica, la verdad es que hace tiempo que le voy dando vueltas y no me he parado a de, no me, o sea, no me he detenido excesivamente, pero es verdad que yo tengo la impresión desde hace algún tiempo y me gustaría reflexionar más en profundidad sobre esto, trabajarlo mejor, ¿no? De que, claro, parece como si la una contradijera a la otra, ¿no? Porque la primera ley te dice que la necesidad no se crea ni se destruye solo se conserva. Pero, en cambio la segunda pues te diré que vaya, no es bien bien así, sino que se disipan, como tú decías. Y, y bueno, pues lo digo como curiosidad y que no, claro, ahora mismo no sabría cómo, cómo enlazarlas con las leyes de la dialéctica y con la ley de la transformación de la cantidad en calidad pues no lo tengo reflexionado, pero probablemente, probablemente, en tanto que la ley de la transformación de la cantidad en calidad o las otras dos, las digo, las de Hegel, ¿no? Que son la de la negación, la ley de la negación de la negación y la ley de la unidad de contrarios, ¿no? Pues, claro, son leyes muy generales, como decía antes. Entonces, las leyes de la termodinámica que son leyes más particulares son leyes que, por ejemplo, aplican al mundo macroscópico, pero no funcionan o al menos no directamente a nivel de la física atómica, ¿no? Pues, en tanto que son leyes más particulares respecto a las leyes generales que expone Hegel, pues, sin duda, tiene que haber una relación, ¿no? Ahora mismo me has pillado porque no sabría, me tendría que poner a pensar un poco cuál es, pero en principio yo diría que tiene que haber, claro, porque, como digo, las leyes de la dialéctica son leyes muy generales, por eso también, por eso también es, es, es fácil banalizarlas, ¿no? Porque, bueno, claro, esto es obvio, ¿no? Cuando, cuando, cuando te lo explican, cuando te lo cuentan, ¿no? Así, dices, pues, claro, pues, no, claro que es así, no puede ser de otro modo, ¿no? Es de una obviedad que parece una perogrullada casi, ¿no? Pero bueno, son perogrulladas como muchas cosas, ¿no? que hasta que alguien no se pone a pensar y las elabora un poco, pues, pues, no lo, no lo eran antes, ¿no? De eso. Yo te lo preguntaba, sobre todo, Carlas, yo te lo preguntaba porque, bueno, por el hecho de que la cantidad, o sea, si lo que se quiere relacionar con la primera ley de la heterodinámica, La cantidad, si quieres, se mantiene, pero de una forma distinta, que más desordenada y que, por ejemplo, desde el punto de vista del carbono, un recurso fósil, petróleo y carbón, se convierte en CO2 y ese CO2 lo puedes recuperar, pero tiene menos poder calorífico, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo a la relación del hombre con la naturaleza, que lo que marca es el trabajo, ¿no? Como esto te puede, esa relación cambia, o sea, esa relación cambia a un menor poder calorífico, ¿no? Entonces, aquí hay como, si es verdad que esta relación es dialéctica y tiene una, y tiene un cambio, pero este cambio, la ley de heterónica, yo creo que lo que aporta es que va perdiendo, o sea, va perdiendo esta relación que podía tener, este poder calorífico que tiene esta relación, Y que nos permite hacer ciertas cosas a un cierto nivel de trabajo, ¿no? La tecnología, bueno, puede cambiar, pero a nivel, a nivel físico y químico es, es, es una ley que lógicamente determina un límite, ¿no? Eso es lo que conocemos como los límites físicos, ¿no? Y que, lógicamente, y que, y que han sido el despertar del despertar de las fuerzas productivas de una forma espectacular dentro de un sistema capitalista, lo que ha puesto en evidencia esos límites y que algunas de esas leyes particulares son, por ejemplo, como la ley de la termodinámica, que, digamos, que te explica un poco mejor eso, esos límites, es que hay otros, ¿eh? Está también la cuarta ley, ¿no? La desmaterialización y hay otras, pero que, bueno, que es un poco que esta dialéctica no es una dialéctica circular o lineal, sino que es, que en ese sentido tiene, también unos límites que entaban en ese sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, la verdad es que yo no había, no había caído en detalle en esto, pero, vamos, sé con poquísimo que a nadie, es realmente así, ¿no? Bueno, y en el caso del carbono, por ejemplo, evidentemente, se disipa ese, ese carbono y a nivel tecnológico, pues, se pierde, por más que lo vayas a recuperar tú y almacenar y luego incluso puedas, puedas, a partir de ahí, hacer un uso industrial o lo que sea, tú vas a estar perdiendo carbono respecto a la fuente petrolífera principal, ¿no? Primera, ¿no? Y, efectivamente, un poco más tengo que en la siguiente. Quiero hacerte una pregunta doble, la primera parte es at home en tu condición de científico, pero, digamos, cuando tú lees, cuando uno lee la primera parte de la introducción, que es una introducción buenísima del texto de Engels, habla de la, de desarrollo de la ciencia a partir del Renacimiento y, como los, como al principio la ciencia fue una, se regía por un concepto metafísico, por decirlo así, de categorías rígidas, las estrellas en sus posiciones rígidas, pero la misma investigación llevaba a los científicos a abrazar una visión dialéctica y creo que hemos visto un poco la misma dinámica en el siglo XX y XXI. La propia ciencia llama a científicos que no tienen ningún apego al marxismo, más bien, al contrario, muchos, necesariamente se ven acercándose a visiones dialécticas. Recuerdo un texto de, una parte de un libro de Stephen Jay Gould en que dice que la, que menciona que los científicos soviéticos, pese a una formación un poco cruda, estaban mejores preparados para entender cosas de la biología y de la evolución que los científicos occidentales, precisamente porque habían estudiado o tenían algo, algún conocimiento de la dialéctica. Entonces, la pregunta es, si tú has visto eso en tu condición de científico, que los propios científicos necesariamente o espontáneamente se acercan a conceptos dialécticos. La otra parte que también viene un poco de la introducción del libro de Engels o el manuscrito, más bien, es la latitud frente a la ciencia por lo general en nuestra cultura. Se puede decir que Marx y Engels vivieron un momento en que las ciencias sociales y las ciencias, un momento idílico, en que las ciencias sociales y las ciencias naturales se acercaban. Había una especie de aparente afinidad. Claro, había cosas vulgares como el darwinismo social que tuvo vertientes de izquierda manifestado en el partido socialdemócrata alemán con una especie de visión progresista y cosas así y también visionarios reaccionarias. Pero ahora no estamos en este, por lo menos en la izquierda, no estamos en este momento idílico en que las ciencias sociales y las ciencias naturales conviven. Hasta hay críticas a la ciencia al cientificismo que lo tilden de ser geopoder o lo tilden de ser mera expresión del patriarcado. Claro, es cierto que la ciencia tiene elementos patriarcales, pero la pregunta es si la ciencia en sí es una visión patriarcal o que es meramente desde las filas del fucaldismo es meramente un discurso de poder o algo así. Entonces, esas son mis dos preguntas. Si has visto un acercamiento espontáneo a la ciencia por la parte de los científicos y cómo ves esta posición anticientífica hoy en día que no solo viene de la derecha pero también viene de elementos de la izquierda. Sí, bueno, efectivamente yo creo que sobre todo ya hoy en día pero bueno a lo largo del desarrollo de lo que llamamos ciencias positivas o que decíamos antes la biología física química geología etc. Pues los propios científicos no han tenido más remedio que ir adoptando una perspectiva dialéctica eso en sí mismo y o sea un poco forzados porque el objeto de estudio ya es dialéctico en sí mismo entonces la manera de comprenderlo tiene que reflejar de alguna manera eso esa dialéctica del objeto que se estudia porque si lo que se estudia es dialéctico pero la manera de estudiar no es dialéctica pues difícilmente se comprenderá entonces yo yo diría que sin duda alguna de manera inconsciente porque porque bueno porque claro los científicos se dedican a su campo de estudio y no a reflexionar cómo 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 elaboran conceptos cómo 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 elaboran esa ciencia desde el punto de vista conceptual y no no seológico sobre eso no reflexionan de manera que inconscientemente pues se han visto obligados a a concebir su su objeto de estudio su materia de estudio de manera dialéctica y bueno tenemos ejemplos de científicos de de occidente digamos tú has citado a Stephen J. Goode pero bueno también está John Haldane John Bernal aquí en España Faustino Cordón y otros muchos que sobre todo sobre todo del 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 campo de la biología evolucionista cuando se han aproximado a Engels no han tenido ningún problema con la dialéctica con su dialéctica con la dialéctica en la naturaleza al contrario han partido de ella de manera consciente en este caso yo incluso diría que con quien han tenido más problemas con Marx y no con Engels algunos de ellos y bueno hoy en día si hacemos un repaso histórico de cómo han evolucionado las ciencias yo por ejemplo que soy geólogo en los siglos XIX incluso principios del XX y tal las disciplinas dentro de la geología eran como bloques estancos petrología paleontología geología estructural que apenas que se interrelacionaban muy poco entre ellas mientras que hoy en día por ejemplo lo que se conoce como las ciencias del sistema tierra pues claro aglutina todo es decir un poco lo que decía antes primero ha tenido que haber un proceso de separación y abstracción de unos campos respecto a otros y el estudio el análisis particular para luego en este momento histórico que estamos viviendo ahora y que también está motivado por la crisis planetaria que tenemos hoy en día pues se ha hecho necesario aglutinar todos estos conocimientos y darles un desarrollo dialéctico una comprensión que se acerca a lo que Engels dice de la acción recíproca es decir que todo está mutuamente concatenado y mutuamente determinado y de lo que se trata es de descubrir esas determinaciones mutuas entre las cosas pues bueno eso por ejemplo hoy en día en este campo que decía de las ciencias del sistema tierra pues se conoce se ha desarrollado bastante bien y se concibe el planeta de manera integral y como como bueno pues como distintos factores afectan al clima o al accidente de las aguas oceánicas etcétera etcétera científicos han visto obligados a concebir dialécticamente porque lo que tienen delante es el sí mismo dialéctico con lo cual así se responde yo creo que queda claro la polémica esta entre el marxismo occidental y el marxismo soviético de la que habla el ron y piedra y claro es verdad también hoy en día se está dando y como bien dices incluso desde desde posiciones entre comillas marxistas pues una aproximación a todo es decir como una vuelta a tiempos anteriores al desarrollo de las ciencias positivas y a y a concebir las cosas el mundo común todo sin hacer distinciones sin establecer categorías eso es imposible y entonces desde estas posiciones así tú pues pues observas discursos bueno y argumentos como que pues que la ciencia pues eso que es un geopoder y que y que lo que hace es destruir el planeta y y bueno y cosas de este tipo ¿no? a mí me parecen me parecen me parecen un poco hasta infantiles ¿no? diría porque bueno porque precisamente abordan el asunto ¿no? el todo sin sin hacer abstracción de unas cosas y de otras y sin sin abordar su estudio particular para luego ver cómo se entrelazan las cosas muchas veces en aras de rechazar el dualismo no sé cómo cómo si quieres comentar sobre todo el gran tema sobre todo el gran tema si la visión de Marx y Engels encierra una especie de dualismo y hasta qué grado dualismo Marx y Engels es que claro a veces resulta difícil saber a qué a qué se refiere quién se refiere con esto del dualismo ¿no? Sí yo sé que puedo hacerme una idea de quién podemos estar hablando yo a ver evidentemente Marx Marx hace abstracción de pues en realidad hace abstracción de lo natural para poder comprender cómo se reproduce la sociedad capitalista a partir de la reproducción de capital y entonces es necesario hacer una abstracción de todo lo demás es necesario tomar lo demás lo natural en general aunque luego lo incorpora por ejemplo con el concepto de fractura metabólica con el metabolismo social lo vuelve a incorporar pero para hacer un análisis de cómo se reproduce la sociedad capitalista a partir de la reproducción de capital tienes que hacer abstracción es que si no no se puede entonces claro si a mí a partir de ahí alguien me dice que bueno que Marx era dualista y pues bueno es que si dualismo es eso pues hay que hacerlo porque es que si no no se puede comprender los científicos que se dedican a estudiar pues el cambio climático me refiero aquí ahora a por ejemplo al aspecto físico químico que ese es otro de los problemas que hay hoy en día que precisamente estos científicos no abordan el aspecto socioeconómico es decir no encargan la influencia o la incidencia del modo de producción capitalista en ese cambio climático pero para comprender cómo funcionan los ciclos de los elementos en la biosfera y en la atmósfera etcétera etcétera tú tienes que hacer abstracción de lo social en todo caso será luego cuando ese modo de producción emite partículas metálicas a la atmósfera y eso te incide en entonces podrás interpretarlo todo y darle una relación causal pero tú primero tienes que ir por partes no me imagino cómo se puede hacer si no Carlos tú has escrito un libro que se llama Antropoceno como decía al principio reproducción de capital y comunismo básicamente tú utilizas este término que además es interesante creo que traerlo a colación en nuestro contexto pues porque precisamente a partir de una serie de propuestas que identifican en los diferentes etapas son las diferentes eras de la tierra y de la vida sobre la tierra pues hay un debate que plantea que estamos que hemos entrado en una nueva etapa que precisamente incorpora al ser humano como un sujeto en la transformación de la naturaleza toda entonces allí también hay unos elementos que podríamos decir que son engelsianos o de la dialéctica de la naturaleza de la dialéctica marxista de la naturaleza entonces no sé si hay algún elemento sobre este texto que te parezca relevante de este trabajo tú y yo que te parezca relevante traer a colación para el debate de hoy un poco lo que estaba diciendo antes que sí el concepto de antropoceno pues diría a poner sobre la mesa pues el hecho este de que el ser humano se ha convertido en una fuerza que es para que se puede paragonar a las fuerzas geológicas en su potencialidad bueno en su potencialidad y en la realidad de cambio de 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 las condiciones de habitabilidad del planeta bueno por dar un dato así poco técnico ¿no? hoy en día la tasa de extinción de especies es dos órdenes de magnitud mayor dos órdenes de magnitud si por ejemplo decimos que es 10 pues es 100 no 1000 es dos órdenes de magnitud mayor que la tasa media de las extinciones fósiles que ha habido a lo largo de la historia pensamos que hace 250 millones de años se extinguieron el 95% de las especies que conocemos que había en esa época pues la tasa de hoy es dos órdenes de magnitud superior entonces evidentemente con datos como este y otros muchos sí parece claro que el ser humano se ha convertido en una fuerza planetaria pues capaz de cosas como esta ¿no? pero al mismo tiempo pues es verdad ¿no? que todos los científicos del sistema tierra que se han dedicado a esta cuestión del antropoceno y del cambio climático que en realidad estaríamos hablando un poco de lo mismo ¿no? pues claro no hacen una 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 especificación ¿no? de por qué eso es así ¿no? es decir parece como si fuera algo atribuible pues al ser humano en general ¿no? a todos los humanos de todas las épocas ¿no? cuando en verdad los romanos pues cambio climático y antropoceno no o sea no tenían nada que ver ¿no? ni los griegos ni los egipcios ni entonces pues sí realmente hay aquí como como un como un mirar para otro lado ¿no? en parte también es comprensible porque los científicos del sistema tierra que se han dedicado a estudiar todo esto pues claro ellos el mundo de lo social no es lo suyo ¿no? y entonces ¿a dónde van a pescar en el mundo de lo social? pues van a pescar si hablamos de economía en la economía del sistema capitalista ¿no? la economía que da los premios Nobel ¿no? y entonces pues los premios Nobel de economía quiero decir entonces claro ahí no va no hay un desarrollo de las contradicciones del modo de producción como es el como el que hace Marx ¿no? eso no existe ¿no? y entonces pues claro no desde desde este desde este paradigma en el que se mueven con respecto a lo social ¿no? pues entonces atribuyen la crisis del antropoceno la crisis planetaria al ser humano en general y no al ser humano capitalista ¿no? yo diría que es muy curioso porque en lo en lo que respecta al mundo natural todos estos científicos son materialistas y hasta dialécticos aunque no lo sepan pero en lo que respecta al todo lo social a como los humanos producen su propia vida y todo lo que necesitan pues son positivistas y idealistas entonces claro aquí estamos en una contradicción bueno no no en una contradicción del sentido eléctrico sino en una incongruencia de pensamiento no en una incongruencia lógica ¿no? y es bastante curioso sí en relación con lo que estabas comentando Carlos porque creo que tiene mucha relación el hecho de que estás que estás comentando un poco lo que bueno una situación de límites importantísimos al desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y cómo el socialismo puede hacer frente a eso y en ese sentido Engels también Marx básicamente han sido muchas veces criticados desde el ecologismo desde la socialdemocracia etcétera han sido muy criticados por primero por tener una posición de la naturaleza de subordinación de subordinación al ser humano que yo creo que con lo que hemos dicho antes eso no tendría ningún sentido porque ya hemos dicho que ellos mismos comentan que el ser humano es parte de la naturaleza y luego por otro lado también de productivistas ¿no? en el sentido de de importancia del trabajo de importancia del valor trabajo de los valores de cambio claro si leemos por ejemplo si leemos por ejemplo yo es una cita que tenía que tenía apuntada un texto del bueno del texto de Engels del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de 1876 pero aquí habla leo literalmente ¿no? no debemos consumir demasiado de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza por cada una de esas victorias por cada una de esas victorias la naturaleza toma venganza sobre nosotros en verdad cada victoria dada tenemos en primera instancia los resultados en estos resultados esperados pero en segunda y tercera instancia otros efectos diferentes e inesperados anulan los primeros ¿no? es decir como que como esto realmente aunque es verdad que esto lo habla de sociedades más civilizaciones más antiguas es totalmente o sea es un argumento ecológico totalmente moderno ¿no? a la situación actual entonces mi pregunta ahora o mi digamos que mi comentario y a ver que a ti un poco a ver que comentario podías aportar también era que claro ¿cómo entendemos la alternativa de una sociedad comunista una una alternativa socialista delante de esta crítica productivista ¿no? en el sentido de claro yo creo yo considero que una sociedad comunista una organización comunista de la sociedad va a determinar se va a determinar por el momento histórico en el que esa producción material pueda o se planifique conscientemente teniendo en cuenta el conocimiento científico y de las ciencias naturales y sociales del momento y de los límites que estos puedan tener ¿no? y únicamente cuando el ser humano está organizado y no está alienado de ese conocimiento y está puesto democráticamente es cuando puede ser una alternativa ecológica y sostenible ¿no? entonces claro ya sé que posiblemente es muy fácil de revertir las críticas productivistas a Engels y a Marx y al marxismo pero creo que es importante que lo que lo pongamos en cuenta sobre todo siempre que hablamos de yo creo que siempre que hablamos de al final de marxismo de la aportación de Engels y Marx al conocimiento científico y social porque sobre todo en relación a estas críticas que existen no sé cómo tú un poco lo ves en este sentido de lo que puede aportar el socialismo a esta hecatombe ¿no? a esta hecatombe que parece que encima estas críticas bueno estos achaques de productivistas a Marx y a Engels yo aparte de que no los he compartido nunca que tampoco no veo el sentido que o sea el fundamento que tiene no sé en qué se basa a no ser que sea pues eso ni coger citas a conveniencia ¿no? y bueno ya sabemos que con eso se puede hacer lo que uno quiera ¿no? pero si uno tiene una panorámica un poco de conjunto de lo que es de lo que son los textos de Marx y Engels pues que bueno ya lo has dicho ¿no? desde los malescritos filosóficos de 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 París de Marx hasta hasta la dialéctica de la naturaleza de Engels para mí no tiene no tiene demasiada demasiada demasiado argumento ¿no? y claro bueno ¿qué puede aportar una sociedad socialista o comunista al problema ¿no? que tenemos de la de la crisis planetaria ¿no? que realmente efectivamente no es por ser alarmista ¿no? pero bueno está cada día en los diarios prácticamente ¿no? pues yo diría así como muy me viene como muy a lo bruto si se quiere ¿no? pero bueno es que claro tú puedes planificar una economía y y y en realidad si si hablamos de de una sociedad socialista o de o de un transito hacia el comunismo pues esa 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 producción social no se está no se debería establecer solo a la base de la ganancia entonces si no hay ganancia no hay competencia por ganancia y y y la propia ganancia no es un lastre que por ejemplo hoy en día pues te 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 lastra ¿no? el implementar toda una serie de 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 medidas técnicas ¿no? que los propios curiosamente es muchas de estas escuelas que critican nada más de aingles por productivistas ¿no? por ejemplo podría ser la economía ecológica ¿no? en términos generales ¿no? y proponen soluciones que son técnicas ¿no? como la la el paso a energías sostenibles en lugar de abandonar las energías fósiles y pasarle a las energías sostenibles pues todo eso está lastrado por la ganancia todo eso tiene que tener una rentabilidad económica o sea para que se pueda pasar hacer un tránsito a energías renovables bajo el modo de producción capitalista tiene que haber ganancia sino eso no es posible o sea eso solo va a ser posible en tanto en cuanto la propia energía continúe siendo una mercancía y como tal su producción genere una ganancia si no ese es el ADP de la producción capitalista la producción capitalista es eso pues bueno una producción socialista que puede plantear el implementar estas soluciones de tipo técnico sin el lastre de esa ganancia ya solo eso me parece un avance muy sustancial porque no hay ninguna duda de que se van a tener que implementar estas soluciones técnicas que ya se están haciendo pero se están haciendo con el lastre de la ganancia porque sin ganancia ninguna ninguna empresa capitalista invierte mi producto brevemente quiero apuntar un segmento gracioso del texto en que Marx perdóname Engels habla de la la sección o el capítulo se llama ciencia natural y espiritismo creo y Engels apunta como muchos científicos que son empiricistas terminan abrazando ideas más ridículos especies de misticismo espiritismo había un colaborador un Charles Wallace que supuestamente terminó en en especie de misticismo hay otro caso más conocido es Newton que llenó libros de pensamiento religioso místico además de desarrollar la física no sé si eso tenía alguna relevancia hoy día pero me gustaría apuntar algo quizás parecido hoy día entre los nuevos materialistas en que rechacen divisiones entre el ser humano y el mundo de la naturaleza y terminan con ideas que creo que son abiertamente problemáticos por no decir ridículo no decir que la que la por ejemplo que la que una piedra tiene la es un agente igual que el ser humano y obviamente la cara problemática de esto sería que la digamos muchos de los problemas ambientales que tenemos no son culpa del ser humano sino de los mismos combustibles fósiles no el problema es el petróleo el petróleo nos hizo destruir el mundo no somos nosotros sino el propio petróleo el carbón que hizo el desastre ambiental no sé si tienes algún comentario sobre eso son secciones graciosas y es interesante como algunos teóricos que rechacan la teoría que dicen no no vamos a ir meramente a los hechos en el caso de que habla Engels terminan el misticismo entra por otro día quizás algo parecido está pasando en nuestro tiempo con los seguidores de Bruno Latour totalmente de acuerdo sí sí Bruno Latour yo diría que bueno murió el año pasado creo pero sí sí es un es uno de los ejemplos paradigmas de esta especie de este materialismo vulgar este fetichismo en el fondo que otorga a las cosas propiedades que no tienen y entonces habla de agentes que si son agentes de la vida de las personas serán agentes pero evidentemente tú no puedes compararlo al nivel de las propias personas una vez más no hacer la distinción entre lo que es un ser humano y lo que es un agente pasivo que el propio ser humano crea por mucho que ese agente condición y determine en algunas circunstancias la vida de las personas no es nada más que eso y bueno sí este 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 nuevo materialismo pues pues sí por la puerta de atrás se le cuela el misticismo y verdaderamente pues a veces parece incluso hasta hasta naif las cosas que dice y que propone no sé no sé qué más puedo decir que sí estoy completamente de acuerdo con lo que tu matiz dice Carles yo creo que hemos llegado ya más o menos al final del programa gracias y gracias también a Francisco de parte del equipo de Escuela de Cuadros de ti y de mi persona recuerden que pueden descargar el texto dialéctica de la naturaleza abajo en YouTube también el texto de Rodney que se ha estado mencionando se puede descargar abajo y además bueno con Francisco Navarro hace unos cuantos años grabamos un programa de Escuela de Cuadros hemos grabado varios con Francisco pero en este caso es relevante porque se llama a ver estoy buscando marxismo naturaleza y fractura metabólica entonces recomendamos ese ese programa que fue a partir de un texto de Manuel Sacristán creo que es relevante también para bueno en gran medida para como se ha venido desarrollando el programa el programa de ello a los compañeros y compañeras que nos están viendo bueno recuerden pues suscribirse a este canal darle a la campanita darle me gusta para que se pueda digamos que que pueda llegar a más gente este programa el programa de Escuela de Cuadros también recuerden seguirnos en nuestro twitter arroba escuela pisocuadros y bueno nuestra propuesta como siempre es a a estudiar a estudiar a la medida de lo posible colectivamente y a estudiar precisamente para transformar nos encontraremos en un próximo espacio en un próximo programa de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros